¿Qué es la ecuación diferencial? Y es igual a E menos P de X en D de X La integral de E por la integral de D de X por Q de X en D de X Y a eso le agregamos una constante Entonces, este P de X y este Q de X Entonces, tenemos E menos 3 de X en D de X Integral de E integral de 3 partido por X en D de X Por Q de X que es C de X partido por X cubo en D de X más una constante Entonces, aquí vamos a decir E es igual a E menos 3 La integral de 1 partido por X es logaritmo natural de X Integral de E, que va a quedar 3 Por la integral de 1 partido por X que es logaritmo natural de X Por C de X partido por X cubo en D de X más una constante Lo que vamos a hacer ahora es subir eso al exponente Subir eso al exponente por la probabilidad del logaritmo natural Entonces, es igual a E igual a E E igual a E logaritmo natural de X a la menos 3 E igual a E igual a E igual a E igual a E == El logaritmo natural de X cubo por X Es igual a E 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 ¿Qué significa serngbox? por propiedad me da esa expresión aquí me queda x a la menos 3 integramos acá me queda x a la 3 por z de x x cubo en x más una constante pero esta x se puede eliminar yo aquí puedo definir y es igual a 1 partido por x cubo esta es la integral de z de x en de x más una constante la integral del seno es menos coseno o sea vamos a obtener 1 partido por x cubo menos coseno menos coseno de x más una constante finalmente podemos decir entonces que el resultado final finalísimo para ese coseno diferencial va a ser menos 1 partido por x cubo coseno de x más más una constante partido por x por lo tanto ahí tenemos nuestro resultado para esa ecuación diferencial vamos a nos vamos a ver Gracias.